Este programa es presentado por Oxxo Care Cleaner Revolucionando el concepto de la tintorería Salsa Fiesta Urban Mexican Grill Y nosotros continuamos amigos a través del canal 81 de Concas y de nuestros portales en internet Nuestro entrevistado en esta parte del programa es el diputado Freddy Guevara Él estuvo hoy en Ramo Verde, estamos conversando de eso y de muchas cosas más Y Carla, tú le habías dejado una consideración a Freddy antes de irnos a la pausa Bueno Freddy, era como un mensaje para los venezolanos Porque estamos en momentos en los que son determinantes Los segundos pues, cada minuto que corre Los tiempos de los procedimientos establecidos en la constitución Son muy difíciles Quizás cuando los comparamos con los 17 años no resultan tan extensos Pero cuando los comparamos con lo rápido que se muere la gente En manos de la violencia, en manos de la carencia, de la escasez, del desabastecimiento Entonces estas cifras recobran una importancia para cada familia Dinos tú qué mensaje le das de tranquilidad, de espera, de paciencia, de esperanza No sé cómo lo calificarías tú, pero a los venezolanos en estas circunstancias Tú que estás ahí con ellos acompañándolos codo a codo Mira, yo creo que más allá de un tema de paciencia como tal No es paciencia, es que ese desespero lo canalicemos en acciones que nos lleven a cosas buenas Porque lo que no queremos es que de alguna forma Que hay dos cosas que pueden ocurrir malas Uno, es que el desespero termine en, no sé, en una explosión social Que no esté canalizada políticamente Termine en un carcazo, pero que eso no beneficie a nadie, ¿no? Lo otro, es que la gente más bien se someta Es decir, termine de alguna manera ya acostumbrándose a esto Y psicológicamente sometida a esta situación Entonces, el llamado para darles a entender que lo que tenemos que buscar Es toda esta molestia, canalizarla y avanzarla Hacia una acción política que cambie a Venezuela ¿Y cuál es la que puede ser? Bueno, en este momento es entender que salieron las puertas del revocatorio Y con ello tenemos la posibilidad, a través de la firma y de la calle Canalizar esta problemática y dar a Venezuela una solución Bueno, electoral, que es una manera en la que nos puede permitir hacer Es una percepción más pacífica Pero si bien queremos una salida electoral Hace falta entender, sin lugar a dudas Que no hay forma de conseguir un revocatorio Si no es precedido por la presión del pueblo de Venezuela No es la presión de la calle La presión de la calle La presión de la calle Ha habido problemas ahí en la comunicación Vamos a ver si podemos escucharte mejor Freddy, yo ayer le hacía a uno de nuestros invitados Una pregunta que voy a repetir textualmente para ti Y sobre todo porque te leí unas declaraciones en el día de hoy Una vez que se ha activado el revocatorio Que estamos con el júbilo de la gente que salió a firmar Que se ha multiplicado por un número importante El número de firmas que ha salido con relación a las que se necesitaban Eso de alguna manera desactiva a los otros mecanismos Porque te escuchamos o te leímos una declaración donde decías Si nos obstruyen el revocatorio Vamos por la constituyente Sí, claro, porque es que de alguna manera Si nos... Nosotros no vamos a hacer lo que nos gobierna De agarrar un revocatorio interminable, ¿no? Que sea para marzo o el año que viene Eso es una ridícula Entonces, obviamente, volvemos a hacer lo mejor de restaurar el socorrito interno De sacarle a Maduro después del 10 de enero Que no se conviene A que ellos pongan un vicepresidente que quede en el 2000 de España Eso obviamente no va a ocurrir Por lo tanto, la propuesta de salida de los gobiernos este año Y el planteamiento que le hacemos al PSU es muy claro O se va Maduro o se van todos Si se va Maduro es a través del revocatorio Si se van todos es a través del proceso constituyente Y nosotros queremos dar la oportunidad De que reconstruyamos el país entre todos Pero ellos también tienen que colaborar Y permitir que el pueblo decida pacíficamente Quién quiere que gobierne Venezuela Oye, Freddy, tú sabes que este programa lo ven en todo el mundo Y lo veo un público variopinto Tanto que es latinoamericano No es solo público venezolano Hay momentos en los que a nuestros aliados latinoamericanos De distintas naciones de la misma región Les cuesta comprender como un joven como tú Se quedó allí, en Venezuela Hay muchos que se van Hay muchos quienes deciden No tirar la toalla Pero deciden proteger su vida Y buscarse un horizonte, una latitud Que les permita desarrollarse en libertad Es además una aspiración muy válida Muy ilícita Pero hay gente que dice Caramba, ese muchacho tan joven Entregando su vida Poniéndole en riesgo todos los días Porque además es un país donde Hay esta arbitrariedad Este sesgo Esta persecución Que tú sigas hablando Con tanta firmeza Con tanta decisión Y con tanta valentía Cuesta entender Para quienes no son del país Que se quiera poner en riesgo a alguien De una manera pues tan obvia Porque tú te estás poniendo en riesgo Cada vez que abres la boca Tú nos puedes explicar Una vez más de tantas Ya nosotros lo hemos escuchado Pero para esta audiencia ¿Por qué lo haces, Freddy? ¿Por qué estás allí? ¿Por qué insistes en ir como contracorriente? Porque además tú Sabes que tienes todo este peligro Pero aún así sigues adelante Pues sin mirar hacia los lados Mira, Carla Yo creo que, a ver No es un tema especial Es decir Yo siento que cada uno De nosotros Los seres humanos en general Uno no hace en la vida Con dos misiones Pues, ¿no? Con ser feliz Y dejar el mundo un lugar mejor De lo que puede dejarlo Y a mí Lo que me hace feliz Es luchar en Venezuela Y donde yo siento Que puedo ayudar Para que la cosa sea mejor Es aquí en Venezuela Si yo pensara Que yo pudiera aportar más A la sociedad En otro lado Si pensara que pudiera ser De igual manera feliz En otro lado Capaz lo haría Pero es que Estoy conectado acá Pues, ¿no? Y yo estoy seguro Que mucha gente Que piensa como yo Está en lo mismo Y por eso Yo creo que absolutamente Que me deciden De alguna manera Capaz no estar en Venezuela Pero con tal de que Estén felices Y que solamente Estén haciendo algo Por dejar el mundo mejor Es algo que yo respeto Absolutamente Y así mismo Por el lado De Venezuela Concretamente Mira, yo Todo lo mío está acá Y yo le veo mucho A este país Mi familia Bebe mucho a este país Y mi papá Son Los dos vienen De colegio público De universidad pública Lograron Tener Con esfuerzo propio Todo lo que yo Sería imposible Comprar ahorita Y yo quiero Para Venezuela En la que Bueno, que esto pueda Hacerse Y sé que es posible Hacerlo Si no pensara Que podemos hacerlo No estaríamos intentándolo Pero estamos Absolutamente convencidos De que cada día Estamos más cerca Y de que El temor real No es tanto Las consecuencias De lo que podemos Estar viviendo Sino En vivir toda la vida Pensando Que pudimos haber hecho Para que esto no terminara Como hasta ahorita Y eso bueno Y eso es algo Que nosotros No estamos dispuestos A vivir Con ese temor Pues es un temor Con el que no estoy dispuesto A vivir Quedan dos minutos Y yo te voy a hacer Una pregunta Que puede resultar ingenua Más no lo es Acabamos de ver Unas imágenes De ustedes En las puertas De Ramo Verde Henry Ramos Enrique Capriles Estaba el abogado Juan Carlos Gutiérrez Había gente De Voluntad Popular Etcétera, etcétera La pregunta concreta ¿Cómo está La unidad En este momento? Bien, vale De verdad Con mucha sinceridad Las temas más importantes Ya están decididos Y estamos acordados Absolutamente ¿Cuál es el primero de ellos? Este salido del gobierno Este año Eso es algo Que no era un acuerdo Antes Liderazos O visiones Que planteaban Que había que esperar Y bueno Por un lado Tenían todo un planteamiento Político Pero que afortunadamente A fuerza de los hechos Han hecho Que todos lleguemos Con la misma conclusión Segundo Todos también estamos Absolutamente claros En que la única forma De que haya una salida política Es una salida electoral Es decir Todos queremos que sea El gobierno este año Pero nadie quiere que sea Con un golpe de Estado Ni que sea por Por una cosa loca Todos queremos que sea De una manera Constitucional Y también entendemos Que para que eso se ve Tiene que haber La presión de la calle Y ahorita Cuando tú En la esquina De las caminas Estamos todos Unificados En poner la mayor Carga de esfuerzo En torno al provocatorio Que es un proceso Bueno Que va a poder facilitar Pues esta opción De cambio en Venezuela Entonces yo te diría Con toda sinceridad Que obviamente Bueno A diferencia De aspiraciones De visiones Pero lo grueso Lo elemental Lo fundamental Está bastante resuelto Acordado Y eso es lo que estoy Segundo te digo Que es lo que Me da esperanza Hoy en día Nelly Muchas gracias De verdad Muchas gracias Y vamos a seguir En contacto Además tú siempre tienes La generosidad De a pesar de lo ocupado De asambleas De ciudadanos Y todas esas cosas Hacer unos minutos Para atendernos Claro Bueno Como no se puede Siempre de nos ayudar Yo crecí con ustedes Ahí Buenas noches Así que siempre Les estaremos debiendo La oportunidad Que nos dieron Gracias Freddy Sabes que te queremos Mucho Y te admiramos también Un gran joven Un gran venezolano Y hoy un gran diputado Un gran dirigente político Freddy Guevara Hacemos pausa Vamos a hacer la pausa Y en segundos Volvemos con más Buenas noches Buenas noches Un gran joven a todos Un gran joven a todos